¡Buenos días, familias! Estamos muy cerquita de Solana del Pino y vamos a recorrer, vamos a hacer un poco de aventurilla recorriendo el cauce del río Robledillo, un sitio espectacular aquí en el parque natural del Valle Alcúrie y Sierra Madrona y bueno, pues nada, si os apetece, ¡acompanyad! ¡Buenos días! Salimos del trocito de carretera y vamos a seguir las indicaciones a Minas de los Pontones o de Río Frío. Allí tenemos la caída al fondo, bueno, aquí tenemos una puerta, antes no voy a dejarla cerrada. Con unos 4 kilómetros de mesquilla para llegar al lado de Río Frío. Esto lo cuesta abajo, os acabamos disfrutando, tranquilos, sin prisa pero sin pausa. No olvidéis suscribiros al canal, así podréis ver todos los vídeos que estamos preparando. Ahora que nos deja movernos, tenemos muchas rutas pendientes que enseñarnos. Seguimos, nos encontramos en la segunda puerta y por supuesto vamos a dejar cerrada. Gracias. 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 Bueno, aquí como antigua zona minera nos vamos encontrando diferentes mías, diferentes pozos. son unos 5 metros de caída en el centro de la zona. No sé dónde se extraía. ¿Ya veis? Es un entorno chulo, deteriorado por el paso del tiempo, pero con mucho encanto. ¡Suscríbete! 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 Bueno familias, espero que os haya gustado la rutilla, para los que no quieren hacer tanta distancia, ya saben que pueden buscar una zona más próxima, y aquí tenéis la voz del río frío para visitar en el parque natural del Valle de Arcudia y Sierra Madrona, un espectáculo de parque. Nos vemos en Zona Trail, un abrazo.